Estricto, B. Consentidor, C. Cariñoso, D. Otro A. Estricto, B. Consentidor, C. Cariñoso, D. Otro Así que ya contestaste? Si, dos opciones de las cuatro Dos opciones de las cuatro, que es eso ahí? No, que iba a poner uno, dos y tres, pero mejor puse uno y uno Yo no estoy entendiendo eso Pon la letra, es mejor, ok, pon las letras Dos opciones Exacto, pon las letras y que así te entiendes mejor Ah, podemos responder una de las cuatro Una de las cuatro, si una sola Dime que me dices A. Estricto Ah, si es verdad, Katherine, tu vas primero, de verdad Katherine, tu vas primero, Katherine tranquilita Dime Katherine La C La C, o sea cariñoso, ok, cariñoso, entonces que me dices Naomi? La B La B, tu te vas con consentidor Ok, consentidor, y tu que me dices entonces? ¿Cariñoso? Cariñoso también Ok, dos cariñoso y un consentidor Vamos a ver, voltea a pizarra, dice C y D, cariñoso y otro Pero bien, aplica ¿Otro? ¿Aplica a otro? ¿Otro? No, porque Ah, bueno, porque estaba la opción consentidor Con consentidor, entonces Eh, las que dijeron cariñoso, automáticamente se llevan? Vamos a darle dos pasos ¿Cómo que dos pasos? Ellos lo pegaron, pues ya tres Tres, tres, tres pasos Tres, tres pasos Porque cuando aciertan exactamente con lo que está escrito ahí son tres pasos ¿Viste? Sí Yo lo único en el más total de leo un poco Ok, entonces ¿qué vamos a hacer con la otra chiquilla? ¿La vas a dejar en cero pasos? Un paso No, porque esto lo pegó conmigo, vamos a darle uno Un paso Vamos a darle uno Ok, un paso Dos Naomi y dos Kian y Catherine Exacto Tres, tres Tres pasos Tres Kian y Catherine Tres a Kian y Catherine Ok, perfecto Entonces, o sea, rojo y amarillo Dale ¡Conóceme! Bueno, será el niño de por su casa que estará imitando así Diciendo, conóceme Rueda el dado y se detiene en la cara número uno Vamos a ver Ahí está, gracias Ok, en esta oportunidad Naomi contesta primero Dice, si conoces, ¿cuál es mi equipo favorito? De baloncesto ¿Conoces cuál es mi equipo favorito de baloncesto? Entonces, puede ser nacional o internacional, Aquiles, ok? NBA, NBA Ah, NBA, ya él dijo que NBA Entonces me voy contigo Naomi, ¿respuesta? Boston Boston Ok, ¿qué tú me dices, Kiana? ¿Eh? Baloncesto va a acabar, ¿verdad? Sí, sí, ay, qué bella, qué bella Sí Mets Los Mets No, eso es pelota No, eso es pelota Eso es pelota Ah, espera Ve pensando, ve, dime tú, Katherine ¿Puede ser uno? No, uno solo Ah, Boston Porque irías en ventaja, entonces Boston Boston Boston, ok, Boston Entonces ya Ella va a decir lo mismo que la hermana Boston O acertamos, o acertamos o perdemos todas Miami, Boston Bien, aplausos Bien Las tres Las tres acertaron Así que las tres obtienen Tres pasos Sí, señor Tres pasos Regresamos con mucho más de Conóceme TV Dando pasos hacia la comunicación Un programa en apoyo a esto A la familia No le cambies Gracias por la sintonía Feliz día de los padres A todos los papás de República Dominicana Esto es Conóceme TV Dando pasos hacia la comunicación Y bueno, hoy tenemos como invitado especial Aquiles Correa Un excelente papá Y bueno, teníamos que buscar a alguien Que diera honor, ¿verdad? A ese rol tan importante En todo ser humano Así que estamos conociendo un poquito más A cariñosamente DiCaprio Como le decimos A través de tres de sus hijas Tenemos aquí a Kiana Quien representa el color rojo Tenemos a Katherine Quien representa el color amarillo Y tenemos a Naomi Quien representa el color verde Y a continuación Yo voy a decir Cómo va la puntuación Quien hasta ahora Tiene ahí un piecito En el Hotel Alto Cerro de Constanza Bueno, de hecho Son dos de ellas Porque Naomi tiene un total Acumulado hasta el momento De cuatro pasos Así que aplausos para Naomi Porque cualquier cosa puede suceder Pero Kiana y Katherine Tienen seis pasos cada una Así que hasta ahora Van empates, ¿ok? Ustedes están empatadas Así que cuando quieras Palabra Mágica Para seguir conociéndote ¡Conóceme! ¡Ay, Dios mío! No puedo con Aquiles El número cinco Ahí está Se detuvo en la carta número cinco Una carta verde Así que Kiana Vamos contigo en esta ronda primero Subo un poco la pizarra, cariño Dice así ¿Conoces qué extraño del barrio Que me vio nacer? ¿Conoces qué extraño Del barrio que me vio nacer? O sea, tú naciste en Villacón, ¿verdad? Villaconsuelo La pizarra todavía está en blanco Ok, ya El proceso de escribir Así que vayan pensando Vayan pensando Que no soplen por ahí Cuidado Cuidado con eso No, miren para acá Miren para acá Naomi, mira para acá Miren para acá Vamos a ver Ahí está Dime, respuesta ¿Conoces qué extraño del barrio Aurora ¿Aurora? Ok, tú me dices ahora Quién es Aurora Ok Dime, Katherine Tu respuesta Esa misma Esa misma Aurora Ok, di otra entonces Mireya Tú te vas con Mireya Y ella con Aurora Ok Aurora y Mireya Ok Naomi, ¿qué me dices? Pararse en la esquina O sea, pararse en la esquina Eso es lo que le extraña Ok, bueno Pararse en la esquina Ok, voltea a pizarra Ya tú sabes cuál es tu pizarra Tu cámara Dice mi papá Los tigres Pero yo no entendí La pregunta Ay, yo no entendí La pregunta Ella dijeron Lo que ella es más extraño No, no, no Yo no entendí Yo entendí otra cosa Ok Yo entendí ¿Quién fue? O sea, ¿quién te vio nacer? Ah, no Naomi fue la que ganó ahora Porque cuando yo digo Los tigres Es por el coro de la esquina Y todo eso Ok Entonces, Naomi Automáticamente tiene ¿Cuántos pasos? Vamos a darle dos pasos Dos pasos a Naomi Así que dos pasos a Naomi Entonces, ¿qué vamos a hacer Con Katherine y con Kiana? Cero pasos Cero pasos Ok, cero pasos Vale, vale Entonces, oye La pregunta dice ¿Conoces qué extraño Del barrio que me vio nacer? ¿Qué extraño yo? Del barrio Entonces, háblame de eso Los tigres Entonces, el taller Sí, normalmente El frente a casa O sea, donde vivíamos Hay un taller Que yo me entretenía Me estaba en el balcón A verlo ahí Hablando de todas cosas Sin sentido y eso Y era un mundo como surreal Que yo tenía Porque yo me entretenía Empezaba la mañana entera Mirándolo y decía Wow, qué bien Entonces, cuando llegaba A trabajar en la noche A veces me quedaba Con los muchachos Cerca donde tengo el negocio Ahora Hablando de todo De balonceto De NBA De quien te embarazaba En el barrio Oh, poniéndote al tanto Lo que ocurre por ahí Sí, entonces Eso me hace mucha falta Y a Naomi siempre Le comento eso Cuando me siento En el balcón de casa Queda un edificio Aburrísimo Entonces, yo le digo Wow, no le faltan Los tigres de la esquina Ustedes gustan Ahora mismo En la esquina Es casa Sí, bueno Pero las cosas cambian Para bien Y esas son las cosas Tú extrañas una cosa Pero has logrado otras Gracias a Dios Y de eso se trata De eso se trata Así que qué chévere Palabra mágica Conóceme Conóceme Seguimos conociendo Aquiles Correa Rueda el dado Y se detienen Esta oportunidad En la cara número 6 En la cara número 6 Lo que significa Les adelanto, chicas Que llegó el momento De un reto Daniela Enseña lo que tienes por ahí Escondidito Enseñalo ¡Tarán! ¡Abra cababra! ¡Ahí está! Entonces, Aquiles No, devuélvele Los tres sobres Aquiles Devuélveselo Ok, mira Enseñalos, Daniel Ábrelos los tres Hay tres Verde, amarillo y rojo Tú vas a seleccionar El sobre que tú quieras Coincidencialmente Tienen los mismos colores Mírame De los t-shirts Que tienen aquí Tus hijas Que son las participantes Tú vas a seleccionar El que tú más quieras El contenido de ese sobre Independientemente Del color que elijas Lo van a realizar las tres Ok Ok, te fuiste ya Rojo, amarillo o verde Se fue con el verde Ok, no hay problema Gracias, hermoso Dice así Vamos a ver No por uno No por dos No por tres, chicas Por cinco pasos Atención Nayomi Tú que eres la que tiene Menos puntos Hasta el momento Por cinco pasos Dice así Nuestro invitado de hoy Es un caballero Dotado de muchos dones Excelente padre y esposo Ejemplo de trabajo Y superación Que nos ha enseñado Que cuando se quiere Se puede El reto será Interpretar a nuestro invitado En su rol más importante El de padre Como por ejemplo Dándole un consejito A sus hijas O llamándole la atención Entonces ok Mira lo que vamos a hacer En este momento Yo voy a hacer Tú vas a ser la primera No, no Tú no eres la primera No Tú No Aquí es Katherine Quien va primero Tienes todas las razones Dice ella Yo también voy de primero Ahora no Es a Katherine Que le toca Tú no eres tú ahora Tú eres tu padre Tú me lo vas a imitar a él Con la voz de él Si tú quieres Si tú quieres Con la voz de él Con la voz de él Ok, bien Ok Dándole Dándote un boche Un consejo Como tú quieras Que tú me vas a hacer Boche, consejo Ay sí El boche El boche Ana, obvio A Kiana A Kiana Ok, ok Volteate aquí Volteate aquí Kiana Ok Katherine En este momento Corre tiempo para ti Tú eres Aquiles Correa Vamos Yo soy Kiana Yo soy Kiana Ponte, ponte de pie Yo soy Kiana Porque en mi cuarto Que yo recojo Ok Eso le iba a ser yo No hay cuarto No hay cuarto Dale, dale Ponte a la boca Katherine Toca la puerta Tun, tun, tun ¿Puedo? Sí Yo no sé Yo tengo que recoger el cuarto Sí Entonces Ponte y recoge el cuarto Vamos Ya voy No, no, no O sea Tun, tun Él toca Primero Pide permiso A ver si puedo entrar Ya Ok Perfecto ¡Aplausos! Entonces Fuerte el aplauso Se va a repetir Claro que sí Se puede repetir Vámonos con Naomi Naomi, ¿qué tú vas a hacer Imitando a tu padre? ¿Dando un consejo O dando un coche? Tú estás pasando Un consejo ¿Qué tú vas a hacer, mamá? Un consejo Un consejo Ok ¿El consejo a quién tú se lo quieres dar? ¿De tus hermanas? ¿Catherine o a Kiana? A Katherine A Katherine A Katherine, Katherine Ok Entonces pónganse de pie Vengan Ok Quédense ahí mismo si quieren Ok Entonces arranca Viene el consejo Tú eres tu papá ahora Ok Véndetela ahora ¿Ya de este lado? Ok Dale Vamos Tú eres tu papá ahora Imítalo Catherine Exacto Catherine, yo quiero que tú eches para adelante Que no Ustedes ríen que la está desconcentrando Es que me estás relajando Pero no Dale Vamos Dale Catherine Yo quiero que tú eches para adelante Y que no No quiero que un hombre Que un hombre Coma Cuando te cases Que espere que él coma Y después tú comas Oíste Espero Está bien Piéndote está bien Ok Espera yo Espera yo A las dos A las dos Ellas duermen juntas Ok Yo me voy a sentar aquí Dale Corre tiempo para ti Siéntense Siéntense ustedes aquí Venga ¿Se puede? Sí ¿Y esa rapa ahí tira? Esta persona pulguita Parece a recogerla Porque se van a recoger Ustedes Se van tan temprano No hacen nada No quieren A recoger el cuarto Rápido Ok Esto parece una pulguita Y ustedes no quieren hacer nada Ayudar a su mamá Ok Fuerte el aplauso Aquí les está muerto de la risa Ok Oye una cosa papá Solamente una puede ganar el reto Solamente una puede obtener La máxima puntuación Que son los cinco pasos Ahora bien Las otras dos No tienen que irse en cero Pueden ser tres pasos Dos pasos O un paso Ahora la puntuación De las otras dos No puede coincidir Ok Entonces para ti Hay una primer lugar Que se lleva a los cinco ¿Quién para ti ganó el reto? Vamos a ver Creo que Naomi pone el consejo Naomi pone el consejo Sí que el consejo es Que no dependa de ningún hombre Ok Que sean dependientes en la vida Acuérdate que el resto De quien te haya invitado mejor Ah no Ganó Katherine Entiendo O sea Quien te invitó mejor O sea Para que Katherine hizo bien con la voz Pero Kiara fue mejor en los detalles Entonces para ti Quien te invitó mejor Gana Kiana Y los puntos los despartimos Cinco pasos Kiana Cinco pasos Kiana Ok Fuerte el aplauso para Kiana Y tres Naomi No tres, dos, uno Ah tres, tres, dos Tres Katherine y dos Naomi Ok Tres Katherine y dos Naomi Y los cinco Kiana Porque los detalles De su mamá De la pulguita Y todo eso Pero la voz de Katherine Estaba muy bien Tú eres muy estricto entonces Con tus hijas Y que son señoritas ya Entonces a veces El cuarto de esas dos niñas Eso da gusto Oh ok Eso da gusto Yo lo abro Yo que soy desordenado Ok No encuentro desordenado O sea Es la cosa grave Te voy a imaginar No, definitivamente Así que bueno Fuerte el aplauso chicas Seguimos conociendo Aquiles Así que palabra mágica Conóceme Conóceme Vamos a ver Vamos a ver Rueda el dado Y se detiene En la cara número tres Ok Vamos a ver entonces Gracias O me pongo eso por ahí Por favor Aquiles gracias Dice así En esta ronda Naomi tú contestas primero Conoces qué experiencia Me gustaría realizar En familia Conoces qué experiencia Me gustaría realizar En familia Ya sabemos De un fabuloso viaje Que te ganaste ¿Verdad? Hace poco A través de un concurso Un reality Pero aparte de eso ¿A dónde quieres ir Próximamente con tu familia? Entonces ¿Qué tú me dices Naomi? Tú contestas primero ¿Conoces qué experiencia Me gustaría realizar En familia? Vamos a ver Él no te va a decir Así que Miren Dime En lo que tú sigues pensando Vámonos con Kiana Entonces ¿Qué me dices Kiana? ¿Qué otra experiencia Le gustaría realizar A tu padre En familia Con todas ustedes Con su esposa Alexandra Con tu otra Hermana? Nosotras Nosotras Nosotros primer viajes Fue a Orlando Hay muchas familias Que no conocemos Nueva York En parte Sería eso Que vayamos todos No eres tú Es tu papá Ok Es mi papá O sea tú piensas Yo pienso que A él estaría Que no te vayamos Nueva York Con las familias Que tenemos allá Ah perfecto A ver Y reunirse con las familias Que tienen allá Entonces ¿Qué tú me dices Katherine? Lo mismo de Kiana Nueva York Y entonces ¿Qué tú me vas a decir Naomi? Lo mismo Nueva York Entonces vamos a ver Dice así Viajar ¿Qué dices? Resort En primer lugar Fue viajar Viajar Y luego resort Que eso es lo que yo más deseo Viajar con que vayamos todos Ok Todos a conocer Yo dije bien Ok Pero no especificaste Ok viajar Viajar Entonces ¿A dónde te gustaría ir? Sí a Nueva York Ya nos conocen Nueva York Ok Y hay tías que no conocen todavía Perfecto Entonces ¿Cómo vamos a repartir Los pasos aquí para las tres? No puede ser tres Claro Tres pasos a cada una Tres pasos a cada una Fuerte el aplauso Para ustedes chicas Así que vamos a la pausa Y en breve seguimos con mucho más De Conóceme TV Conociendo esta semana Un poco más A este súper papá Aquiles Correa No le cambies Ya regresamos Estamos de vuelta con Conóceme TV Dando pasos hacia la comunicación Conociendo un poquito más Esta semana ¿Qué tú estás ahí? ¿Sazonando? ¿Qué? Oye ¿Cómo suena eso? Aquiles Correa Cariñosamente a DiCaprio A quien hemos conocido Un poquito más A través de Tres de sus hijas Kiana, Katherine Y Naomi Pasamos ahora Ah, aquí está diciendo Pa' constanza Ya, pa' constanza Pasamos ahora Con nuestra productora general Nuestra productora También ejecutiva Con Sandra Gracias a Vivencias en Familia Llega a su segmento Que por supuesto Palabras muy hermosas Y especiales Para todos los papás Adelante Este segmento Llega a ustedes Gracias a Vivencias en Familia Gracias Johanna Hola amigos ¿Cómo están? Felicidades a todos Los padres Que nos están Sintonizando En este día Tan especial Donde celebramos El Día de los Padres Un reconocimiento Muy merecido Que hacemos A esos caballeros Maravillosos Que nos ven crecer Que se preocupan Por nuestra educación Por nuestra salud Por las oportunidades Y estabilidad Que tendremos En el futuro Felicidades Para todos ellos Pero por eso Es importante Que el padre Asuma su rol De padre Ya que el padre Y la madre Tienen distintos roles En la educación De los hijos Cada uno Debe asumir Su rol De ninguna manera Uno de ellos Debe asumir El rol De los dos El padre Debe El padre El padre Debe asumir Debe asumir El padre